Como todos los fines de semana y todos los días de semana hacemos control en diferentes puntos de la ciudad, este fin de semana hemos tenido un arduo trabajo en forma conjunta con toda la unidad operativa y bueno, los resultados de lo mismo han sido un total de 25 secuestros en el transcurso de este fin de semana. ¿Discriminados estos secuestros? ¿Fueron por alcoholemia? Sí, de los 25 tenemos 15 que son por circular bajo la ingesta de bebida alcohólica, 4 por negarse a hacer el test de alcoholemia, 3 por conducir sin estar habilitado, 2 por conducir sin licencia habilitante y 1 por negarse a entregar documentación y negarse a realizar el test de alcoholemia igual. En este sentido, aquellas personas que se niegan a realizarse el test de alcoholemia, ¿para la autoridad de aplicantes como si diera positivo o se procede al secuestro? Sí, se labran las actuaciones correspondientes por negarse a realizar el test de alcoholemia y se procede a la retención de la unidad y va al juzgado a disposición del juzgado de falta. En este sentido, bueno, como siempre decimos, lo que tiene que ver con la prevención a la hora sobre todo de salir a conducir bajo ingesta de bebidas alcohólicas, bueno, que lo haga una persona que no haya bebido, ¿no? Sí, eso es lo que recomendamos, o sea, que una persona responsable se haga cargo del vehículo y no ingiera bebida alcohólica o en su defecto, bueno, tratar de, de si van a ingerir bebida alcohólica y demás que no manejen, que se manejen por otros medios y no con su auto, porque, bueno, estamos poniendo en peligro tanto la integridad física de quien maneja como de terceros también. Y a esto sumado a qué, las multas son de un nivel elevado también. Sí, eso es lo que tenemos en conocimiento, o sea, que tenemos conocimiento nosotros, nosotros no manejamos los valores, eso lo maneja el juzgado municipal de falta y eso depende de una serie de actuaciones que realiza el juzgado y depende de los antecedentes que tenga la persona, ¿no? Así que eso ya le correspondería lo que es, lo que tiene que abonar y más al juzgado municipal de falta. ¿En el sentido de tránsito trabajado solo, trabajado en conjunto con la policía? No, hemos estado trabajando en conjunto con distintas comisarías según la jurisdicción, hemos estado trabajando también con la división tránsito policial y bueno, después tuvimos una serie de actividades que también se hizo en forma conjunta con la división tránsito de la policía de la provincia.